Después de analizar he visto que en mi vida Todo se convierte en tristezas Y siempre termino siendo el perdedor Una corazonada tengo y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas, me dejas sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidas que siempre fui bueno y más no te pude querer El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar El amor que te doy Nunca tendrá final No podrá terminar Mientras exista un Dios Mientras viva te voy a amar Mi sentimiento Para Charo Juliana Y en el Juliano En cada recuerdo que guardo Está inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las penas la sangre Como el tiempo en los años Y en las penas la sangre El lindón en mi pecho Se enciende y se agita No puedo olvidarte Tantas cosas bellas De ti que me invaden No puedo escapar De sentir tanto amor Manantial de ilusión Eres tú mi adorada Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas Mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla Presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra Este amor Lo dulce, lo amargo Mi Dios Lidia García Que Dios me la bendiga En la ciudad bonita Él me modera Un amigo de verdad Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fácil como ayer Que mi viejecita abuela Se esperaba por darme Todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma Sé tu vida Me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me mima Una sirena encantada Que brinda Sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Sentimiento Juan Cabrilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo Me siento solo Me siento solo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiereme Quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiereme 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 ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame Ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mí lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar que pase el tiempo Le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento Estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Sé que darán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Si yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Oye, blanco ángel Amigo mío Todo, todo Lle 특별 Está muy buen Lo mismo Lo mismo Lo mismo Todo Gracias.